Cantando y bailando, los niños de Bahía Solano le dieron la bienvenida al presidente Iván Duque. En medio de sus letras le expresaron sus necesidades. Lo que queremos pedir es de todo corazón, con tu abrazo, con el momento de la educación. Bienvenido ya a Tierra y está, bienvenido ya a Tierra y está. Si no tenemos escuela, no podemos aprender, necesitamos hospital. También detestes nivel, bienvenido ya a Tierra y está. Bienvenido ya a Tierra y está. No guarda la estructura de la institución local, con su ayuda, presidente, esto se puede lograr. Bienvenido ya a Tierra y está. El alcalde de los solaneños también aprovechó la visita del mandatario para exponer las necesidades más urgidas. Los renglones importantes de nuestra economía, señor presidente, en Bahía Solano son la pesca y el turismo. Estos renglones se vieron menguados por la pandemia que aún nos azota, pero necesitan de su reactivación, señor presidente. Es necesario que nosotros tengamos un aeropuerto digno para esa reactivación económica. Es necesario que nosotros tengamos igualmente un muelle de cabotaje digno para esa reactivación económica, señor presidente. Pero igualmente que fortalezcamos la pesca artesanal y el fomento de la cadena pesquera. Pero hay una cosa muy importante, señor presidente, que es la conectividad. Aquí el servicio de celular falla todos los días y a veces pasamos hasta 10 días sin tener un acceso a datos y sin tener acceso a voz. Aquí presta el servicio en Bahía Solano. Claro, igualmente una telefonía de Andirred, que es un servicio del Estado, pero los dos fallan, señor presidente. Hoy está haciendo este programa porque nos aumentaron la velocidad y enviaron un técnico para que prestara la asistencia técnica y poder transmitir este programa. Pero hoy no son todos los días. Nosotros aquí estamos aislados por carretera y la única forma de llegar es vía marítima y vía aérea. Y de comunicarnos con nuestra gente es a través de la conectividad móvil y está fallando aquí en Bahía Solano, señor presidente. En Ciudad Mutis, el presidente Duque realizó un consejo de seguridad donde se evaluaron las estrategias para combatir a los grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona del Chocó. Con un consejo de seguridad acompañado de la cúpula militar se tomaron acciones y decisiones de control. Ayer también se fortalecieron las líneas de prioridad para el año 2021. Estuvimos también reunidos con un grupo importante de alcaldes del departamento del Chocó, pero le dimos también un mensaje muy claro a Bahía Solano. Y es que en este gobierno vamos a sacar adelante esa vía que conecta a Bahía Solano con ese territorio que se conoce como el Valle. El Valle es un corregimiento que representa para Bahía Solano su punto más importante de conexión vial. Y es uno de los ejes viales más importantes que tiene todo el Pacífico Chocuano. Es prácticamente la vía carreteable por excelencia de ese Pacífico Chocuano. Entonces nosotros estamos trabajando en esa iniciativa y hoy también estuvimos haciendo supervisión de la Casa de la Cultura, estuvimos haciendo supervisión de otras intervenciones y esperamos hacer un proyecto de asfaltado para la cabecera municipal que le permita un reverdecer del turismo también a Bahía Solano. Duque también resaltó que pescadores de Bahía Solano se beneficiarán hasta el próximo mes de marzo del programa de apoyo para el empleo formal. Que subsidia 40 o 50 por ciento del salario mínimo legal de los trabajadores cuyos empleadores han visto afectados sus ingresos un 20 por ciento o más con ocasión a esta pandemia del COVID-19. Hoy vemos que el país llega a una red de pescadores artesanales y que gracias a esta herramienta protegen empleo, participan activamente en la reactivación segura de la comunidad y al mismo tiempo dan un mensaje de esperanza. Este es el caso de Red de Frío en Bahía Solano, Chocu. La Red de Frío es una asociación de segundo nivel que se dedica a la pesca responsable. En esta parte del Pacífico Chocuano básicamente se capturan especies que estén por encima de la talla de madurez sexual. El producto que se comercializa en la empresa es un producto que ha cumplido ya su ciclo biológico. Red de Frío fue creado en el 2010, o sea que llevamos 10 años, vamos a cumplir 11 años de estar como asociación trabajando. Somos cuatro asociaciones que están, hace parte esta de segundo nivel y tenemos clientes en diferentes partes del país. Bueno, ese suicidio se conoció primero en todos los programas que el presidente anunció. Desde el mes de abril del año anterior se viene aplicando el suicidio. Básicamente son siete empleados en el momento. Por motivos de contratación este año todavía ha faltado uno más, pero sí se beneficiaron los siete que estaban en el momento del suicidio como tal. El mensaje es que obviamente en el país sigamos los protocolos de bioseguridad, tal y cual como han sido decretados por el Ministerio de Salud. El mensaje es que nos sigamos cuidando, que sigamos a salir adelante de esto. Sabemos que todos debemos aportar. Y el mensaje es que nos sigamos cuidando, que mucha tenacidad, mucho empuje de parte de los pescadores de acá del norte del Pacífico. Sabemos que el COVID mata, sabemos que el COVID se ha llevado muchas vidas de muchos compañeros nuestros. Y es el desafío que tenemos, entre todo, de cuidarnos y seguir siendo muy positivos como país. Se consolidó el tema de la pavimentación de la vía del Valle. Se consolidó y se nos prometió igualmente pavimentar de la ESO hasta el Puente de Chocolatal. El señor presidente también dio instrucciones para que se pavimentara el casco urbano del municipio de Vallazolano. La calle principal, la zona del comercio, la zona del centro, la zona donde están las instituciones públicas. Es un compromiso que tiene el señor presidente con el municipio de Vallazolano. Es un compromiso que adquirió con la Administración Municipal, donde él quiere venir a inaugurar esas obras. Igualmente se comprometieron en donarnos un ecógrafo que se necesita para el tema de la ecografía. Acá, en el municipio, un ecógrafo que será entregado a la Administración Municipal y nosotros lo entregaremos en comodato a la IPS con Fachocó. De igual manera, existe el compromiso de construir el Sacúdete, que es una iniciativa para los jóvenes del municipio de Vallazolano. Asimismo, va a existir un convenio con Indias para hacer algunas obras adicionales en la carretera. De tal manera que el balance en general es muy importante. No hay que olvidar también el compromiso de construir el muelle de cabotaje. Un muelle que realmente está en precarias condiciones y para la Administración Municipal y para toda la comunidad es muy importante que nosotros tengamos ese muelle de cabotaje. Otra cosa se logró. También logramos de los embarcaderos para Huina y un embarcadero turístico para Huina y un embarcadero turístico para el corregimiento del muelle. A la directora de regiones se le hizo saber de que existía un proyecto ya consolidado por parte del Ministerio de Educación de superar los 7 mil millones de pesos. Como está previsto, se van a construir tres bloques. Dos bloques para aulas, para un total de 10 aulas y un bloque administrativo donde va a quedar la sala de profesores e igualmente un laboratorio. Y también una placa polideportiva que será construida. Totalmente el único municipio que será beneficiado con temas de educación a nivel de la costa pacífica chocuana es el municipio de Azulano. Eso ya lo dijo la ministra de Educación muchos tiempos atrás y que se va a consolidar en este año la ejecución de esa obra. Igualmente el presidente se ha comprometido con disponer algunos recursos para normal Santa Teresita. Hubo una petición de algunos docentes de la normal que le entregaron esa petición al señor presidente y él se ha comprometido igualmente con destinar algunos recursos para eso. En la comitiva presidencial estaban presentes las carteras de Agricultura, Comercio, Industria y Turismo, Ciencias, Transporte, Fontur, entre otros funcionarios.